El desarrollo del operativo comprendía asesinar al presidente Hugo Chávez Frías con un grupo élite durante una cena con banqueros en la casona, residencia presidencial. Otros comandos asaltarían el Palacio de Miraflores, otros comandos se tomarían con una base aérea cercana a Miraflores de donde volarían aviones para impedir apoyo aéreo a los militares que podrían apoyar la defensa de Miraflores. Entonces, capturar aeronaves de la Fuerza E con la intención de bombardear el Palacio Presidencial de Miraflores. Otros grupos élites se tomarían los comandos generales de la Armada, de la Guardia Nacional, el Comando Regional Nº 5 de la Guardia Nacional en donde romperían un comando para hacerse con los depósitos de armas ubicados en dicho comando, la sede de la Dirección de Servicios de Inteligencia Policial, DICIP, y el Batallón Ayala en el de Fuertes de Udra. Se tenía por parte de este grupo que fue a dar este asalto como objetivo provocar enfrentamiento entre el Ejército y la Guardia Nacional para crear un caos dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, así como tomar instalaciones petroleras, eléctricas, de servicios de alimentos y vías de comunicación en apoyo a una operación militar que incluiría el bloqueo aeronaval de Venezuela. Al momento de ser capturado, el Valero Santana, el Comandante Lucas, con 157 hombres, creo que iban, del grupo S, que estaban entrenando cerca a Caracas, se desplazaban en un bus uniformado. Y se le hechonaban a recorrer el armamento que usarían en la toma.